Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 y en el anterior capítulo hubo un buen festival de digivoluciones, casi todos los Digimon no han digivolucionado, ya están a un nivel suficiente o al máximo para poder digivolucionar y como esa isla, la isla Proxy era demasiado larga, tuve que cortar en medio de la misión porque se me estaba haciendo demasiado larga, más el tiempo invertido en las digivoluciones y todo eso, pues si, Jonathan por la cual tampoco estoy en la Digiganja, aún no me he quedado satisfecho, así que grabé otro, ya que ahí podremos encontrar con muchos jefes, así que el tipo de programa deberías escribir después, bien, si esto es esto, entonces eso es eso, jejejeje, soy un genio, creo que molestaré a Mercurimon con esto, parece que Sculpa Lushimon y Mercurimon tienen una rivalidad, hey, como lo has conseguido, vaya vaya, aquí está, disculpa Lushimon, jefe, tenemos un problema, vaya, si que valió la pena terminar el video hasta acá, o si no hubiera sido largo, jefe, tenemos un problema, esta es la unión, Tamer, y aquí está, el Tamer de la unión, estás persiguiendo o persistiendo en entrar en nuestro escondite así que tú eres ese unión Tamer llamado Jonathan Tienes mucha obsesión con interferir con nosotros, esta vez no vamos con esa intención, jefe, vamos a atraparle, espera, voy a atacar a una sola persona, atacar a una sola persona, con un grupo bajaría la reputación de Colom Co, así que, ¿por qué no uno de nosotros no va a acabar con él? Yo lo haré, muy bien Gaiomon, ve a por él, pudiste vencerme el otro día, pero no esta vez Aquí tenemos el segundo round, la segunda batalla contra Gaiomon Como que Gaiomon es el único de Colom Co con quien nos hemos enfrentado dos veces Vamos a demostrar el poder del iluminador Wow, mira ese daño que le hicimos, veamos que tal le va Solamente estaba calculando el daño que le podemos hacer Falló en un solo golpe Apuesto que Hagurumon ya llegará al máximo en esta batalla De experiencia, digo yo De experiencia, claro Como que en estos momentos el deserio de energía no sirve de mucho Ups, me quioke de movimiento Ese era lo que quería hacer Como que esta batalla no está durando tanto como se esperaba Pero bueno Mientras Al menos nos dura tanto como Nos dura demasiado, pero tampoco Poco Como para hacerlo demasiado fácil Veamos si Hagurumon le dará el golpe de gracia Si Lo suponía Ya está al máximo E imagino que no puedo No puedo devolucionarlo en ese momento He perdido ¿Te ha ordenado la unión también? ¿Puedes venir y capturarnos? Eh, no Eh, has dicho que no ¿Estás aquí para hablar? Grandarakmon, ¿por qué no escuchamos lo que tiene que decir? Hmm, no pareces el enemigo Te escucharé por el bien de Gallumon Unión Tamer Ven más cerca ¡Ja, ja, ja, ja! No te voy a atacar Acércate ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Escucharle lo que sea Si hace que Coloco consiga un beneficio ¿Qué? ¿Estás diciendo que la Unión quiere contratar Colón Co? Mercurimon, ¿de qué va esto? No puedes engañarme, piensas capturarnos a todos en la ciudad Jefe, no te dejes engañar, este tipo es realmente sigiloso No te pongas el gallito por ser un Unión Tamer Esto es un truco, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros somos los Digimon más malos de los alrededores Somos Colón Co Espera, calmaos, si esto es verdad, esto hará grandes negocios en nosotros, entre nosotros Sí, tienes razón Una vez que nosotros Colón Co cogemos un trabajo, haremos lo que sea por completarlo Conseguiremos hacer el trabajo y restaurar el Puente Central como has pedido Aunque sea una petición de la Unión, los negocios son los negocios No lo vamos a hacer gratis, Puente Central es un gran sistema ¿Qué te parece un millón de bits? Bueno, demasiado caro, tendrás que pagar 100.000 por adelantado Vaya, 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 esos no se andan con broma No sé Esto me pone... Esto me pone demasiado... Esto me pone... Eso... Eso me pone en dilema Sí, la Unión, sí ¿Qué? ¿Que la Unión pagará? Bueno, después de todo lo hicimos a petición de la jefa Julia, al fin y al cabo Tú, no tienes ni idea de hacer negocios Una promesa verbal no es suficiente Aún no sabemos si podemos confiar en ti Espero que recuerdes que no vamos a tolerar que nos digas que no tienes el dinero después de todo Jefe, ¿qué hacemos? ¿Hacemos negocios con ellos? No me sorprendería que el mensajero no tuviese el dinero Pero la Unión no dudará a la hora de pagar Quiero ver si de verdad nos podemos fiar de este Tamer Si me puedes vencer en batalla, aceptaré la palabra de la Unión Y haré el trabajo sin ningún adelanto Yo siempre voy a tope ¿Estás listo? Allá va Veamos cómo nos irá en la batalla contra Grandragmon Dos batallas de jefes consecutivas Ni más ni menos Por lo menos nos recuperamos después del subidón de experiencia Digo, del subidón de nivel que conseguimos Tras vencer a Gaiomon Plaza mágica Nos va a bajar todos los atributos Esto podría ser un problema Aunque considerando que estábamos chetados Podría ser más interesante esta batalla Wow Aún así le causamos un gran daño Wow Y además resisten De lujo, ¿no? Destello de energía Dos destellos de energía en un solo día Digo, en un solo turno Quiero decir En una sola ronda, más bien Ronda de turnos Oh oh Parece que A RazeGreymon parece que lo tienen contra las cuerdas Algunos no tienen contra las cuerdas Vaya, vaya Esta es la primera batalla de muchas Que no Con la cual nos está costando Más el diseño de este Digimon Sí que impone El aspecto de este Digimon impone Con razón es el jefe de Colón Co Con un aspecto imponente Ya se podría decir No hace falta Saber si es el jefe o no Porque ya Ya podríamos Saber que él es el jefe Con ese aspecto tan imponente Parece que Albumón Este es el único Al que le está teniendo Contra las cuerdas De resto No Quizás no tienen La suficiente defensa Ups Me equivoqué botón Me equivoqué Movimiento más bien Pero mira Como tenemos A Grandragmon Entre que nos baja Las características Y Y que tienen Albumón Contra las cuerdas Tiene mérito Pero con su jamón Le sigue dando Una buena paliza Una buena golpiza Oh oh Espero no Que Albumón No caiga Bueno Aunque eso Ya no Es poco probable Vale No El full revive no solamente curadas la salud y el maná sino que también cura los problemas de estado bueno saberlo veamos cuál de los tres le dará el golpe de gracia al gran gran drag mom será kuzu o será agumon o podría ser agumon bueno está en las últimas veamos si agumon será capaz de darle el golpe de gracia sí y con eso ganamos y ya todos más de uno ya están al máximo incluso inclusive el príncipe aunque me imagino que el príncipe ya aumenta ya como decirlo como que el príncipe ya estará listo para degenerarse loca explosión del hielo eres mucho más fuerte de lo que dicen gran drag mom qué vamos a hacer qué hacemos jefe vamos vámonos de aquí jefe coloco nunca rompe una promesa nosotros iremos a fuente central ahora mismo chicos vamos jefe espérame como bien dicen el enemigo de ayer podría ser el aliado de hoy y se me olvidó una cosa antes de ir a contactar con la jefa julia ese no es la opción debería usar más el el lápiz táctil debería usar más de mouse que diga y tenemos algún rumbo rupchesmond dj evoluciona a winches mom este es límite está basado en la reina de en un tablero de ajedrez y vamos a cambiarle el nombre por supuesto agumon ya debería estar listo agumon rice gaemon dj evoluciona a shine gaemon qué casualidad tenemos a los tres digi a los digi a todos los digimon protagonistas de digimon data squad ni más ni menos por lo que vi en la wiki para conseguir a raipe gaemon modo explosivo se necesita nada más y nada menos que o mejor dejémoslo ahí y que cuando ya tengamos a miras gaugamon podríamos digi a evolucionar dna aunque eso sí tendremos que dejar sacrificar a tenemos algunos sacrificios que hacer aquí se me está olvidando del resto también veamos ya está casi al máximo con 55 justo falta un nivel para digi evolucionar aquí está que somos el que está haciendo un concurso de chistes malos pero esos chistes malos son realmente malos y ahí tenemos los en el otro lado estaba quince monta en el otro lado estaba quince monta y no lo hemos dado esa diaria oscura norte y ahora sí vaya vaya llegamos y no se recibe con una llamada de la digi graja vea pues si listo voy a dejar al príncipe él voy a cambiarlo por flora ahorita vuelvo ahora que lo miro parece que el príncipe aún no está listo para una posible digi evolución dna y con con miras gaugamon así que vamos a degenerarlo y tenemos a metal mamemón perfecto ya tenemos a metal mamemón si queremos podríamos denearlo a tangmón y a toy gaugamon y así sea dna la toy gaugamon para digi evolucionar de putimón y de putimón y digi evolucionarlo mamemón pero no prefiero que sea el príncipe mamemón que vuelva a ser el príncipe mamemón voy a mirar una cosa voy a mirar una cosa listo listo el príncipe vamos a cambiarlo por gao no el príncipe no va a ser cambiado por gao la reina si agumon imagina bueno ahorita vuelvo estoy sorprendido colomco realmente está aquí investigando por el príncipe estoy sorprendido colomco realmente está aquí investigando por la fuente central jonath habrá conseguido un acuerdo jonath bienvenido de vuelta colomco está aquí en ciudad gracias por convencer a grand dragmont ya hemos discutido el pago con él pero jonath creo que te has aprovechado el precio es muy alto no hay mucho que hacer con eso julia de cualquier manera bien hecho jonath ahora podremos ir a ciudad ceniz entraremos cuando puente central esté restaurado el grupo de spike seguirá supervisando el mantenimiento de la seguridad y de los datos de puente central entendido jonath tu recompensa está en el centro oscuro así que vete y cógela luego de acuerdo y ahora sí nos vamos a a la al mostrador de misiones a la a la misión cumplida punto saber dinero un platino un club y hasta aquí lo vamos a dejar si les gusto no deben darle un digi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau